Buenos días, tardes o noches, no sé a qué hora estáis viendo este vídeo pero lo que sí sé... Bueno, capaz y aquí no tengo que hacer presentaciones, aunque bueno, es el primer vídeo, así que se vale. Bueno, ya me interrumpí a mí mismo, así que saltemos nuestra parte, ¿ok? El día de hoy les traigo algo diferente a lo que suelo hacer habitualmente, y es que mi primer gameplay en esta plataforma. Y como no podía ser de otra manera, es con el One Piece Odyssey, que es este nuevo RPG basado básicamente en One Piece como su nombre lo indica. Yo tenía muchas ganas de probar este juego, quería saber de qué iba, de qué trataba y cómo se iba a dar. Y finalmente lo hice, y aquí estoy para compartirles esa experiencia a ustedes. Antes de comenzar quiero aclararles tres cosas, la primera es que evidentemente esto es un resubido de un directo que hice en el YouTube morado, que por cierto el enlace se los estaré dejando en la descripción de este vídeo, así también como el de mi server de Discord. La segunda es que si algo que a mí me llama mucho la atención de este juego y que me genera mucha curiosidad es su historia, su trama, su argumento, y es que se dice que el mismísimo Ichiro Oda estuvo involucrado en ella. Por lo tanto me voy a ver todas las cinemáticas del juego. Y a todas les voy a prestar su debida atención porque me interesa saber la historia que cuenta. Y la tercera es pedirle unas disculpas de antemano porque en este vídeo y en el que sigue, es decir las dos partes del prólogo del juego, se me pasó un poquito el tamaño de la cámara y digamos que tapa un poco la pantalla. Y pues me di cuenta cuando ya había terminado el prólogo, así que perdón por eso. Más allá de eso espero disfruten este vídeo y no solo este, sino la lista de reproducción en general. Así que sin nada más que decir, los dejo con el juego. El Sani en Skypiea, empezamos espectacular. ¡Mi reina hermosa, Nico Robin! Ok, en gráfico estamos de puta madre, bro. O sea, en gráfico esto está espectacular. Y aquí están los personajes exclusivos del juego, estos sí que los había visto. De hecho salen en la portada, pero ustedes no vieron la portada porque no les estaba compartiendo pantalla en ese momento. No, pero qué belleza de intro, amigo. Mira qué bello. De intro está genial, la intro me ha encantado y no, es que las gráficas son hermosas. Como les dije, yo no voy a saltarme absolutamente nada del juego. O sea, no voy a saltarme la historia, no voy a saltarme nada porque quiero tener la experiencia completa, ¿ok? Así que nadie venga, que quite la cinemática, que no va a pasar. A ver, bander, le da con atención a nadie en esta vaina y aceptar. Estoy nervioso, gente. De verdad. Son cre... Ah, los de Endeng Mushi. Son cre... ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿No? 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 Gracias. Gracias. No se puede. No. ¡Luffy! ¡Luffy! ¡Pero bien! ¡Sos! ¡Ah! ¡No! ¡Igabo que no lo probaran por el cuerpo! ¡No! 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 ¡No lo pensaste! ¡No! ¡Lo pensaste! ¡No! 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 ¡Lo encontré! Montaje... Tu vayas, ¿entendemos a dónde vas? ¡¿ije la...! Akich todo! ¿Que si está diagon y sanes? ¡Haz takar ya está con la pierna el l-soe! ¿Qué éste? ¡¿Qué es esto?! ¡Es podido ver con bacteria, ya se ve la brillan... ¡Ay si se cree! ¡Cómo se ve el fusión de guerra donde se hierve regenerado... ¿Está igual esta? Así que! ¡Soy muy fan de que Los Seiyuu sean los mismos! ¡Suscríbete! Creo que ya tengo que empezar a tocar botones, ¿no? En efecto. ¿Saben qué? De cierto modo, es lo que me esperaba de este juego. Me esperaba mucha cinemática. Robin y Chopper solo me dan muy mala espina. Exploración de la isla misteriosa busca a la tripulación. Ok, ya, ahora sí, finalmente, después de un largo periodo, por fin puedo jugar. A ver, ay, no, no, ah, mierda. Los objetivos de los episodios se muestran en la parte superior de la pantalla. También encuentro el menú principal. Si alguna vez no sabes qué hacer, puedes verlo ahí. Perfecto. Las misiones que hacen avanzar al episodio tienen un icono rojo. Los objetivos y demás tienen un icono de signo de admiración. Y la información tiene un icono de burbuja de diálogo. Los personajes con un icono en el mapa te dan pistas sobre la aventura. Los que tienen iconos rojos te dan pistas sobre el episodio principal. Así que habla con ellos cuando los veas. Perfecto. A ver, necesito aprenderme esto. Con esto me muevo, con esto controlo la cámara, autocarrera, acción, saltar, haki de observación. Mierda. Bien. Mapa, menú, perfecto. ¿Dónde necesitos hay? Mami, fraque, polack, yo... Mami, eres pobre... Todos los agentes han enfermado se worryan. Ver建 Start at есть de lanzarme y confiar con los鳥os. Y en eso con un hombre de la mi Ada. ¡Suscr distribuyen mi junto cuando viene! Franky se unió al grupo, vale. Tengo a Franky. ¿Pero no puedo correr más rápido que ver? 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 ¿Pero no puedo correr más rápido? ¡Vamos a la casa, Nami! ¡Vamos a ir a la ayuda! No, 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 no. Que fan soy de Robin Y ya solo falta reclutar a Chopper Ok ya tengo a San Nami-san, I'm going now Ok, I'm going Ah ok, es un punto de guardado ¿Ve? Vale, esto es como todos los juegos en la vida No hay mucho misterio en eso Es curioso que estén usando el tema del gran rey mono Y de ese tipo de cosas No hay mucho No hay mucho